Con más de 30 equipos registrados en las categorías Infantil A, Infantil B, Juvenil y Libre, tuvo lugar el futbolito 3x3 como parte del programa deportivo de la Feria de la Virgen. Campeonato el que Soquite, Ratas Badabú, Central Mineros 1 y Alquisidas se proclamaron campeones. Dinámica modalidad del fútbol callejero que ha ganado popularidad entre la sociedad por lo divertida y sencilla de practicar. El torneo de 3x3 dispuso el campo principal de la Unidad Deportiva de Guadalupe para trazar sobre el césped artificial varias canchas, en donde se realizaron los encuentros en las categorías Sub-10, Sub-13, Sub-15 y Libre. Encuentros cortos y constantes cambios para soportar toda la jornada fueron la principal característica de los equipos participantes, desde los más pequeños que lucieron incansables y con hambre de triunfo tratando de dominar las reglas del futbolito 3x3, hasta los jóvenes de la categoría Libre, quienes tampoco se guardaron nada y mostraron sus mejores jugadas para anotar en las reducidas porterías. En la categoría Sub-10, el municipio de Sóquite, que acudió con una otrida participación, se convirtió en monarca al derrotar en la gran final a Super Mineros. Tercer lugar correspondió a Mineros Guadalupe 1. Ratas Badabú se consagró en la categoría Sub-13, luego de superar a los galácticos en el partido decisivo, despachando a Mineros 1 hasta el tercer puesto. Central Mineros hizo lo propio en la Sub-15 y se impuso a Sóquite en la final. Los toltecas se quedaron con la tercera posición. Mientras que en la categoría Libre, Alquicida también derrotó a la tripleta Yo con Lolo Sí en la gran final, para que Alquicida 3 se quedara con el trofeo del tercer lugar. Para el Sistema Informativo Cisart, Lalo Benavides.